Sí, señorita, en Delevante nos visitan los amigos y en este momento estoy con Santiago Lafori. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido a Delevante. Y bueno, Víctor también, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Sí es Víctor, no le embarré? Sí, sí, sí. ¿Y es Lafori? Sí, sí, sí. ¿De dónde es tu apellido? Mi apellido viene de Francia y pues llegó a Colombia hace mucho tiempo. Y unos se quedaron en la costa y otros me dejaron hasta el centro del país. Pero aclaremos que tú eres rolo. Sí, sí, yo sí. Que estás haciendo vallenato, una función interesante. Sí, sí, sí. Tenemos en este momento este primer sencillo que se llama Me Tienes Loquito. Aquí lo tengo yo. Hablemos de Me Tienes Loquito, primer sencillo de Santiago. Sí, bueno, Me Tienes Loquito fue una canción que escribí hace mucho tiempo ya. Fue una historia muy loca. Fue un amigo mío que tenía la situación que cuenta la canción. O sea, el primo, el mejor amigo. O sea, ¿no le pasó? No, no, a mí no fue. Está seguro. Y entonces la escribí, se la regalé a él para que la dé cara y bueno, así salió. Bueno, hace dos años ya está escrita, pero yo decidí esperar a terminar mis estudios para lanzarme ya al ruedo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 19. O sea, estás chiquito todavía y estás como hasta ahora terminando el colegio. Sí, hasta ahora. De hecho, lo terminé este año. ¿Fuiste vago para el colegio o nada? No, no. No, juicioso. Sí. Un poco. Bueno, aquí tengo entonces dos canciones. Esto viene siendo un maxi single, ¿no? Quiero que sepas esa otra canción que está incluida en este EP, bueno, en este sencillo. Y las dos canciones están compuestas por ti, ¿no? Sí, sí, sí. Las dos están compuestas por mí y pues todas son historias contadas con algo de música. Ok. Y el señor, ¿cómo va? Bien, 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 bien. Contento, contento de estar aquí acompañando a Santiago. ¿Hace cuánto trabajando juntos? Hace muy poco, pero ahí vamos. ¿Cómo se conocieron? Gracias a un amigo mío que lo conocía. Entonces, un día dijo, venga, usted necesita a alguien que lo acompañe. Y yo, sí, claro. Y me lo presentó y así comenzamos. ¿Le dio este? Sí. Ahí está, pues, arrancamos. Bueno, Santiago, pero nada bien es que vos eres rolo y estás haciendo vallenato. Estás haciendo una fusión, pero claro que hay un componente muy fuerte del vallenato. Sí. ¿Rolo y haciendo vallenato por qué? Sí, no, es desde muy pequeño, desde muy pequeño, pues, por la familia. Todos escuchaban vallenato, gustó mucho siempre en la familia y, pues, uno escuchándolo desde pequeño se le va entrando, se le va entrando hasta que le entra y lo hace con mucho amor. ¿Qué venías escuchando cuando estabas pequeño? Yo escuchaba, bueno, escuchaba, pues, todo el vallenato que escuchaba mi mamá. Y de repente empecé a escuchar La Nueva Ola, cuando, por ejemplo, salió Caled, Silvestre, todos ellos. O Receledón, digamos que, llevaba trabajando mucho tiempo, pero. Sí, sí, sí. Entonces, fue desde ahí y yo empecé y ya me decidí. ¿Y cómo fue esa decisión? Porque, pues, uno dice, ay, qué chévere dedicarte uno a la música, pero ¿qué? ¿Cómo empezaste con esa búsqueda? ¿Le dijiste a tu mamá, a tus papás, como, quiero cantar en serio, ¿cómo vamos ahí? No, pues, siempre me dediqué a la música, en cada espacio que yo veía para tocar instrumento, estaba yo. Luego, ya en el colegio, con un grupo de amigos, dijimos, no, venga, vamos a hacer música. Entonces, nos metimos ahí en el cuento con una banda, estuvimos dándole, lastimosamente no funcionó, pero, pues, yo decidí esto como carrera y es lo mío, entonces yo me lancé de solista ya. Y decisión total con el vallenato. ¿Me estabas diciendo que era una fusión? Sí, es una fusión. Y a lo que, digamos, hace Gussi Beto, a lo que hace Fonseca, ¿no? Que hay una relación con el acordeón y la vaina, porque es una fusión. Sí, es una fusión, claro. Y sí, decidido con esto. O sea, decidido, se quieren hacer, innovar también, meter otros ritmos, pero siempre marcando la fusión vallenato. Bueno, Santiago, entonces, ¿qué tal si nos regalan un pedacito de Me Tienes Loquito? Porque yo creo que no la trajo a pasear acá el acordeón, entonces es un pedacito. Claro. Con esa sonrisa matás a cualquiera, con esa mirada conquista el que sea. Con esas manos revives y sana, y con esas piernas a todos mareas. Que en la noche yo te espero, y en mi almohada te recuerdo. En cada oración te llevo, y en mi pecho yo te espero. Con esa sonrisa matás a cualquiera, con esa mirada conquista el que sea. Con esas manos revives y sana, y con esas piernas a todos mareas. Bueno, amigo, muy romántico. Eso ya estaba romántico, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue otra historia, fue la historia, uno siempre dice eso, porque diablo, uno siempre dice, como el mejor amigo, el no sé qué, el primo del amigo, o sea, nunca dices, no, pasó a mí, ¿no? No, pues, fue así. ¿No has tenido la traga maluca de dedicar así esa canción? No, todavía no. Todavía no ha llegado. No ha llegado. Ay, enojo con eso, entonces. El video lo estábamos viendo aquí hace un momento, yo lo estaba viendo, y es tremenda parranda, pura fiesta, la traga, me imagino, también. Sí. Entonces ahí está la vida. ¿Dónde lo grabaron? ¿Y de qué se trata el video? Pues se trata, ya lo estamos viendo, pero ¿qué se trata? ¿Cómo es la historia? No, lo grabé en la casa de una amiga. El video se trata de que yo vivía en la casa y llegó una vecina, y yo era un niño muy juicioso, y la vecina llegó a corromperme. Ay, sí, Dios mío, pobrecito. Entonces, así se trata el video, de eso se desenvuelve el video. Fue un video muy cómico, o sea, la historia es muy cómica. Nos divertimos mucho haciéndolo, y pues así fue, o sea, la historia es básicamente eso, llegaron a corromperme. Ah, pobrecito, ¿no? Y además, llegan a corromperlo, pero estaba espiando a la vieja desde la parte de la casa. Pero eso fue, el acordeonero también ayudó. Ah, él ayudó también, claro. Bueno, Santiago, Víctor, vamos con Diana, que tiene una preguntita. Diana. Hola, Adrián. Hola. Bueno, resulta y pasa que ya, como usted, entramos a la recta final de diciembre, y yo digo que, ¿qué nos tiene Santiago para ahora, para finales de diciembre? De pronto, ¿qué presentaciones? ¿Dónde va a estar? Como para seguirlo, ¿no? Sí, pues mira, nosotros ahorita, el domingo, ya vamos para Boyacá y para Girardot. Son las dos presentaciones que tenemos para fin de año. ¿Dónde vas a estar? En Boyacá todavía no lo tenemos claro. Pero es Boyacá, ¿qué caray? Sí, eso es lo que tenemos claro. Claro. Entonces, es en Boyacá, en Tunja. En Tunja, sí, señor. Y en Girardot es en un centro comercial. No, Girardot es una delicia. Sí, sí, estamos muy contentos de ir allá. Es las presentaciones que tenemos para fin de año y para el próximo año ya tenemos Manizales. Eso, para Manizales. Cuando inicias esta carrera, obviamente los dos están muy jóvenes, digamos que ponerse en una presentación así frente a un público grande, así sea un centro comercial, pero es un, digamos, un auditorio difícil. ¿Qué, cómo es muchos nervios, la vaina, cómo manejan los nervios, o relajadísimos, no hay pánico escénico? No, o sea, nervios sí hay siempre antes de cada presentación, pero es unos nervios que yo digo y una vez me dijeron algún cantante, amigo mío, que hay que sentir. Si no lo sientes, no te subas. Claro. Es un nervio muy rico y ya uno en la tarima ya es meterse en la película y darle toda su energía al público, regalarse, porque esto no es para nosotros, sino para ellos. O sea, entregarse, ¿cierto? Sí, entregarse. Eso sería, en resumen. Siendo rolo, ¿por qué razón hacer vallenato y no hacer pop o hacer género urbano, ponerse al perreo y la vaina? ¿Por qué razón? A reggaetoniar. 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 No sé, eso sí no, o sea, pues por lo mismo que te digo, siempre llevé el vallenato y cuando salió el reggaeton hay cosas que me gustan, pero a manera yo de composición nunca he podido hacer una canción de esas. Pero no crees que, por ejemplo, en algún momento te vayan a hacer una pasión de manerolo y hace vallenato, no hay credibilidad o no le tienes miedo a eso? No, se le tuvo al principio un poco de dudas, pero no, es lo que le gusta y es lo que hay que vender y es la energía de uno, lo que uno vende, lo que uno da para la gente, para que la pasen bueno, para que la gocen, todo eso. Se quiere mezclar un poquito también con reggaeton para marear las cosas y hacer varias fusiones, pero siempre teniendo firme nuestra fusión. Bueno, el tatuaje, ese tatuaje. El tatuaje. No, este son tatuajes que tengo, todo es con significado ya. ¿Ese tatuaje, por ejemplo? Este es el mar. Es el mar. El mar. Ok. ¿Y el que tiene aquí en el brazo? El que tengo aquí en el brazo, esa es la naturaleza, yo soy un mar muy entregado a la tierra. A la madre tierra. A la madre tierra, a cuidarla. O sea, pues, todo eso, entonces, pues. ¿Sabes que es juicioso total? Sí. ¿En serio? ¿Y cero rumba? ¿Cómo es su vida personal? No, 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 o sea, mi vida personal en este momento es muy entregada al trabajo, a mi trabajo en este momento que es una buena opción y un paso fuerte, pero estamos 100% entregados al trabajo en este momento. Pues muy bien, Santiago Lafori, para que ustedes estén pendientes de su música, casi me voy de mula acá, cosas que suceden. Y, nada, muchos éxitos para los dos, muchas bendiciones, nosotros nos vamos con el video de me tienes loquito aquí en Te Levante, Santiago Lafori, para que ustedes le echen el ojo. Pero si me dejas y me esperas, voy a la luna y la bajo pa' ti. Con esa sonrisa matas a cualquiera, con esa mirada compito.